El pasado viernes dieron comienzo una de las fiestas más coloristas de la provincia almeriense. La fiesta de moros y cristianos de Mojácar, una celebración que está llena de color, brillo y participación de la mayor parte de la población mojaquera, españoles y extranjeros en su inmensa mayoría británicos. Con la concentración de tropas en la fuente y de los trabuqueros en el edificio de usos múltiples, dio comienzo el pasacalles para hacer entrega testimonial de las llaves de la ciudad. La primera parte del discurso, pronunciado por los reyes moro y cristiano, tuvo lugar en el centro de arte, previo al desfile por las bellísimas y empinadas calles de Mojácar. La primera parte del discurso, pronunciado por los reyes moros y cristianos de Mojácar. La primera parte del discurso, pronunciado por los reyes moros y cristianos de Mojácar. La primera parte del discurso, pronunciado por los reyes moros y cristianos de Mojácar. La primera parte del discurso, pronunciado por los reyes moros y cristianos de Mojácar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentó la entrega de llaves y discursos, en esta ocasión por los Reyes Moros Infantil, representado en esta edición por la pequeña de 6 años, Marian, y el adulto por Ginés Montoya, de Touareg-Moxacar. Por parte de los Reyes Cristianos, el papel infantil estuvo representado por el pequeño Carlos y el adulto, el presidente de los Templarios. Música Una vez realizada la entrega de las tropas a la ciudad, la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, dirigió unas palabras a los asistentes que llenaban la plaza, invitando a vivir con intensidad la fiesta. Interpretando el papel de Garcilaso, siendo además el presidente de la Asociación de Mojácar. Música 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 En esta edición hizo entrega de una placa al fundador de la misma, Carlos Cervantes, distinción que recogieron sus hijos David y Carlos. En el año 1994, los primeros en interpretar estos papeles, fueron el propio Carlos como rey moro, y Eduardo Fajardo, rey cristiano, siendo ambos los autores de los textos. Música 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 Música